Detalles del estado de salud de este joven paciente que padece de leptospirosis. Es un paciente de 15 años que ingresó el 28 de marzo, tuvimos la confirmación hace pocos días del diagnóstico definitivo. Él ingresa en muy mal estado general, malas alteraciones metabólicas, falla renal, estuvo en tratamiento con inotrópicos, una neumonitis hemorrágica, en asistencia mecánica respiratoria. En realidad el pronóstico grave. Sigue en terapia intensiva, pero ha mejorado la función renal, ya no está con inotrópicos. La función pulmonar, si bien está alterada, ya ha mejorado y está mucho más estable que al inicio. Sigue en asistencia mecánica respiratoria. Estamos controlando todo lo que es el proceso infeccioso, pero mucho más estable. Así que hay que darle tiempo porque tiene todas las chances de recuperarse y es un paciente joven. Un familiar de él que es su tío estuvo internado también y ya se fue de alta con el mismo diagnóstico, fueron confirmados casi juntos y él se fue de alta recuperándose bien. Por lo tanto, tenemos toda la esperanza de que se haga bien. A modo de mensaje preventivo, ¿cuáles son las señales que la leptospirosis presenta en el comienzo, en los primeros síntomas? Cuadro de fiebre, dolor abdominal, mal estado general, cefaleas, decaimiento y en realidad, bueno, buscar los antecedentes si estuvieron en alguna zona en contacto con agua o en zonas de inundación. Ellos no, pero aparentemente con el tío habían estado haciendo un bacheo de zanjas aparentemente y eso podría ser la causa. Siempre hay una ligación directa, ¿no? Con roedores y ambientes donde estos... Por eso digo, han estado en contacto en alguna zona realmente de riesgo.